Muy bien, gracias. Bueno, ¿a usted le parece que fue ayer o ha pasado ya muchísimo tiempo, queda muy lejos, el 13 de junio de 2015? Pues yo creo que es la doble sensación, como que fue ayer, pues se pasa muy rápido, pero sí que ha llovido bastante, nunca más lo has dicho, en esta ciudad. Y eso, y la verdad es que al final como es un sitio donde todo se vive con especial intensidad, pues eso provoca eso. La pandemia fue muy intenso. Y sobre todo ese día fue bastante intenso, con todo lo que se produjo en nuestra ciudad, pues sí, parece que ha llovido mucho, pero sí que es cierto que se ha pasado muy rápido estos cuatro años. Ese día en el que, bueno, tuvieron que decidir a contrarreloj, ¿no? Si Maroto alcalde o Hurtaran alcalde. Bueno, se ha estrenado en esta legislatura en el mundo de la política, en lo profesional usted venía del mundo del periodismo, de la comunicación, de hecho fue compañero. ¿Era lo que pensaba esto? ¿Con qué se ha encontrado en la casa de todos? Sea sincero. Bueno, me gusta ser sincero, ¿no? Yo con el tema de, especialmente la burocracia, lo lento que van muchas cuestiones, o lo rápido que van otras cuando interesa algo que no especialmente, que para eso es el que gobierna, pues sí que me cuesta, ¿no? Y sobre todo, o sea, yo iba con una idea bastante clara, ¿no?, sobre la política, avalado por el partido al que pertenezco, con Polo Eco Verdea, que tiene bastante incidencia en muchos temas, y al final muchas veces te encuentras con muros dentro de la burocracia que hacen difícil el avanzar hacia lo que consideramos una... Siempre lo hemos dicho, parece un eslogan, pero es lo que pensamos en una Green Capital, de verdad, ¿qué queremos en Vítorio Astís? Bueno, estamos a las puertas de esa fecha del 26M. Tanto usted como el portavoz de Podemos, Jorge Inojal, han lamentado, bueno, casi desde el principio, no haber podido concurrir juntos en una única lista a aquellas elecciones de 2015. De hecho, les hemos visto trabajar en muchos ámbitos casi como tándem para el 26 de mayo. ¿Qué va a pasar? Pues esperemos que haya confluencias, lo que creo que es la opinión mayoritaria que tenemos en Alaba, el hecho de ir en confluencia con Izquierda Unida y con Podemos, el apostar por un proyecto que ilusione a la gente, y el tener mucho más incidencia en la parte política, porque al final los números también son importantes. Sí, tiene más peso, está claro que... Y eso es la idea que tenemos. ¿Y en qué punto están las cosas? Pues de momento está... A mí me gustaría que estuvieran mucho más avanzadas. Claro, es que tampoco nos queda mucho tiempo, ¿no? A mí me gustaría que estuvieran mucho más avanzadas, pero la realidad es la que es. Y de momento sí que ha habido conversaciones, pero de momento, lógicamente, se está trabajando. También había que respetar los procesos internos de cada grupo, especialmente esas primarias en Podemos. Y lo que toca ahora es trabajar, ¿no? Y sobre todo en la línea más de proyecto, en la línea programática, que es lo que nosotros ya hemos presentado nuestro proyecto programático como Eco Verdeac, y ahora hay que ponerlo en común con Podemos y con Izquierda Unida para hacer un proyecto común. Es que en mayo del año pasado le preguntábamos más o menos por lo mismo y nos venía a decir lo mismo. Estamos trabajando en el proyecto para la ciudad, eso es lo más importante. Incluso desmentía que se hubiera hablado del orden de las listas de la plancha electoral. Un año después estamos en la misma. Sí, efectivamente. Y lo he comentado a mí... ¿Pero qué sensaciones tienen? No, no, yo creo que la sensación primera es, lógicamente, que había que respetar los tiempos del resto de partidos políticos, ¿no? Y al final había unos tiempos que han sido públicos, ¿no? Sobre las primeras que se celebraban municipales a nivel estatal. Y creo que también hay que hacer las cosas bien. Yo no estoy en las conversaciones, porque al ser candidato me parecía poco ético participar en ese tipo de conversaciones que se han realizado. Pero entendemos que las cosas tienen que hacer bien. También para no repetir viejos errores, que lo digo tal cual, que cometimos hace cuatro años, para no ir juntos. O sea, que vamos a ir poco a poco asentando. Pero yo espero que... Es una sensación personal, no me la cogéis a la letra. Pero que ya en las próximas semanas, para marzo, haya una resolución de todo esto. Por el bien también del proyecto y para empezar a trabajar en... En un mensaje único también, ¿no? Eso es, es una conferencia. ¿Qué pasó que no se tiene que repetir? Bueno, yo creo que lo que pasó realmente hace cuatro años es que realmente igual no nos conocíamos bien. Sí que hemos tenido más relación entre Coizquierda Unida porque teníamos más historia pasada, vamos a decirlo así. Y creo que había que trabajar un poco el tema de la confianza. Se ha mostrado tanto, por ejemplo, mi compañero Juancho López-Galde, que es el diputado por Unidos Podemos, que pertenece a Co Verdea, que es el diputado por Álava, pues como el trabajo de Co Verdea dentro de una confluencia tiene mucho valor. Al igual que el trabajo que hemos realizado con Izquierda Unida dentro de Irabasí y también en el Parlamento Vasco dentro del Carriquín Podemos. Yo creo que ese nivel de confianza fue necesario. Fue todo un poco también por la situación que fue un poco todo precipitado y al final lo pudo ser. ¿Puede que la ola de Madrid, entiéndase las listas separadas, llegue a Vitoria? ¿Podría repercutir aquí? Yo espero que no, no creo. La verdad es que ahí también, desde aquí, desde la lejanía, que lo están sufriendo mis compañeros de Co Madrid, que esperemos que haya una confluencia, en eso estamos trabajando desde Eco, también me consta desde Izquierda Unida, porque creo que en ese sentido hay que sumar y hay que abandonar personalismos, y me refiero a Madrid exclusivamente, personalismos, para avanzar en un proyecto común, porque es que si no, traemos en errores históricos de la izquierda debilitándonos y viviéndonos. Podemos, Jorge Inojal, que es el actual portavoz del grupo en el Ayuntamiento, además lo decíamos antes, ustedes han trabajado bastante codo con codo, podemos decir, en algunos asuntos en los que, bueno, ideológicamente y programáticamente confluían. Por 11 votos no ha conseguido convertirse en el candidato por Podemos al Ayuntamiento y va a ser finalmente Fernando López del Castillo. ¿Le hubiera gustado otro resultado? Usted ya conoce a Jorge. Bueno, yo respeto, no sé, sí que desde fuera parece que ha sorprendido este resultado, pero quiero decir que con Jorge es cierto que, obviamente, estamos despacho con despacho y tengo más relación, pero también conozco a Fernando López del Castillo y creo que también puede desempeñar. Bueno, encima es muy conocido, ¿no?, en Vítorio Astis y esperemos poder trabajar. Yo, mi valoración personal, pues, lógicamente queda en un segundo plano. Aquí lo importante es la confluencia. ¿No le da pena? ¿No esté Jorge Inojal? Sí. Sí, pero, lógicamente, hay que respetar los procesos internos de cada partido y con Fernando, las veces que coincido, me parece una persona que tiene las ideas bastante claras y hay que empezar a trabajar y, lógicamente, luego habrá lazos de confianza que... Habrá que estar haciendo una confianza. Y la base si pedía cambio en la forma de hacer política, votó aquel 13 de junio por ese cambio. ¿Hurtarán ha sido una decepción? Creo que en lo importante, sí. Y me refiero a lo importante en las cosas que más peso tiene la ciudad, en temas de urbanismo, en temas de movilidad, en tema de respetar los pactos, que hemos hablado habitualmente, ¿no?, como hicimos doble esfuerzo en presupuestos, como no se cumplieron esos pactos, como tampoco, bueno, pues, digamos, un acuerdo en ordenanzas fiscales para avanzar en una fiscalía más progresiva y verde y, después, año siguiente, pactó con el PP. Son cosas que realmente nos hacen valorar que realmente el cambio futuro en Vítorio Asterix no pasa ni por Hurtarán ni por el PP, sino pasa por el gobierno de la izquierda. En el caso de que sea o Hurtarán o el PP, porque las encuestas les ponen un poco a la cabeza a ambas formaciones, ¿no es lo mismo Leticia Comerón que Javier Maroto? No se han dado las mismas circunstancias que se dieron hace cuatro años con los mensajes xenófobos que se lanzaron desde el Partido Popular, pero hoy en día, visto lo visto y vivido lo vivido, no sé, ¿a quién apoyarían? Bueno, yo creo que eso se tendría que decir en la Asamblea y, hablando de hipótesis, a mí me gustaría otras hipótesis. Por lo tanto, yo creo que estamos a tiempo. Creo que hay opciones para ilusionar a Vítorio Asterix. Creo que es posible un gobierno de izquierdas en Vítorio Asterix y en eso vamos a trabajar. ¿Gobierno de izquierdas? Porque se ha hablado mucho del bloque que formaron ustedes en muchas de las propuestas, decisiones, EH Bildu, Podemos e Irabasí. ¿Por ahí podría pasar un futuro gobierno de izquierdas para la ciudad? ¿Y están hablando de ello? No, ahora no. ¿Es pronto? Es muy pronto todavía. Creo que cada uno tiene que tener su propio recorrido y luego valorarlo. Y creo que es una opción que ya se pudo dar en el pasado, por eso también lo intentamos. Y creo que en el futuro se puede dar una confluencia de izquierdas para gobernar, para construir una Vítorio Asterix mucho más progresista. Con el 5,1% de los votos Irabasí obtuvo un concejal, usted, evidentemente el planteamiento de trabajo y los objetivos que se puede plantear en esas circunstancias son muy diferentes de los que se puede plantear un grupo político con más efectivos. ¿Ha tenido que limitar que ser más efectivo a la hora de marcar su línea de objetivos? ¿Ha conseguido, por lo menos, cumplir lo más importante? ¿Ha sentido que lo ha podido hacer? Pues, y antes, cuando me has preguntado en sinceridad, creo que el primer año y la autocrítica que hicimos, porque, lógicamente, yo soy el concejal, pero también he tenido el apoyo de un asesor, que hemos hecho ahí un buen talde, creo que ahí intentamos llegar a todo y nos dimos cuenta de que era un error. Creo que hemos apuntillado en las cosas que no solo más podíamos aportar para esta ciudad y para esta institución, como son políticas verdes, políticas feministas, el tema del bienestar animal, el tema de movilidad sostenible, el tema de energías renovables. En todo eso hemos apuntillado e incluso hemos abierto debates y creo que hemos filtrado bien donde podíamos apoyar. Y creo que, al final, lógicamente, yo estuve muy contento porque en las cosas que realmente estaban en nuestro programa y que las defendíamos, las hemos trasladado a las instituciones y que, encima, cuando hablas del concejal de Irabas o de lo que representa Irabas y en general el ayuntamiento, muchas de las personas en la calle, independientemente de que estén de acuerdo o no con tu ideología, pero sí que ya te enmarcan en una serie de actuaciones que hemos hecho y eso es muy importante, ¿no? Se identifican. Bueno, vamos a hablar del proyecto de Ciudad, precisamente. Si le parece, lo que vamos a hacer es abordar asuntos claves de Vitoria Gasteiz y en su línea de trabajo para que analicemos situación actual y cuál sería la propuesta. Movilidad. Ustedes han criticado a Hurtaran por no considerar este asunto en su globalidad, por ignorar la participación ciudadana. Esto es textual. ¿Qué hay que hacer con el tranvía? ¿Qué hay que hacer con Salburú, Azabalgana? ¿Qué hay que hacer con la movilidad en Vitoria? Es que después de muchos retrasos ahora se pide celeridad en tomar decisiones cuando realmente es que encima estamos trabajando en un plan de movilidad en Vitoria Gasteiz con participación ciudadana o dentro del ayuntamiento y claro, ahora se pone sobre la mesa que ya la inversión más importante que se tiene que realizar en una que consideramos también, que es una prioridad como es la conexión este-oeste-Salburú y Zabalgana que ha que ser a través de un medio de locomoción, como es el tranvía, sin estudiar conciencialmente otras alternativas, porque el único informe que está sobre la mesa nos detalla que el bus eléctrico inteligente, el BRT, como para la gente yo creo que ya es conocido, es mejor opción tanto económicamente como socialmente. Entonces que se sitúen, que se decidan entre los barrios y creo que es importante. Y luego también esperemos que se detalle, porque incluso haciendo también autocrítica desde Irabasí es que hemos hablado mucho de las grandes infraestructuras en movilidad como tranvía o bey pero nos hemos olvidado de otras consideraciones que se han quedado en un segundo plano como son los carriles bici, como los carriles 30, como es el tema de las supermanzanas que han quedado en un segundo plano, que no se ha avanzado y que también va en pro de la movilidad y de la seguridad de las personas. Mañana en Comisión de Hacienda se marca el calendario que se va a seguir para decidir si se amplía el presupuesto en esos 23 millones de euros para el proyecto de Salburua-Zabalgana en Trambía. ¿Qué va a hacer Irabasí? Pues lo estamos valorando a ver qué hacer. Entendemos que lo que necesitamos es tiempo para analizar todo conciencialmente y entonces estamos barajando o bien pedir un periodo de enmiendas que alargaría para poder estudiarlo todo detenidamente o bien, lógicamente, rechazar el proyecto del calendario. No por el hecho de que estemos en contra del tranvía en su conjunto, pero sí porque estamos enmarcados en un plan de movilidad. Entonces, de momento estamos analizando y seguramente hasta mañana no podamos desesperarlo. Más asuntos sobre movilidad o esquilas en los colegios. Se ha presentado una batería de medidas para realizar en, vamos a decir, los seis centros en los que más problemas se generan. ¿Cómo lo ven? Pues, concretamente, cuando hace tres semanas denunciamos que, lógicamente, iba a acabar la legislatura y no se había hecho nada porque realmente no se había hecho nada. La situación era igual. Nos sorprendía que después de haberlo llevado a comisión y se decía que casi se reconocía que no se había hecho nada, se sacaba. Lo hemos estado analizando y la sorpresa primero que nos hemos llevado es que es un calco este nuevo plan del anterior borrador que están situando. Es decir, no ofrece... No aporta nada. No aporta prácticamente nada y lo que es peor, no aporta ni siquiera desanalizan muchas de las opciones que planteaban ni los colegios ni los grupos de la oposición que planteamos. No hay ningún calendario, que para mí es lo más preocupante porque si crees que puedes aportar tiene que haber un calendario que es desde el minuto uno, desde el principio de la legislatura, esto lo pedimos, un calendario individualizado para ir trabajando día a día y lo que vemos es que realmente es papel mojado y que no se va a hacer nada. Y realmente, sabes que incluso, aunque igual me preguntáis, es que ni me gusta hablar de las propuestas del Gobierno porque hemos hablado tanto de este tema que lo que queremos es acciones. Y es que estamos viendo que nos hemos dedicado a trabajar en sesiones que realmente luego ni se analizan tus propuestas ni tampoco hay un calendario. Sí, que lo que se ha puesto sobre la mesa queda en papel mojado, ¿no? Eso es. Participación ciudadana. Entre otras cosas, denuncia Irabas y que gastéis obetus ese plan de participación ciudadana, de proyectos que proponen los ciudadanos, se queda en el aire en un 80% a punto de finalizar la legislatura. Eso es, porque hay que decir que estos presupuestos participativos serán dos años, ¿no? El 2018 y 2019. Lógicamente, los proyectos, como os han comentado, en el primer año de ejecución solo se ha ejecutado un proyecto y dos están en tramitación. Y aproximadamente el 80% de lo que sería el montante final de los presupuestos participativos se queda en el aire y sabemos un poco cómo funciona esto. Ya pasó con otros presupuestos de los barrios, con la época del PP, y va a volver a ocurrir con la época hurtada del PNV, porque al final se van a quedar en un segundo plano y ya la siguiente legislatura, ¿no? Y lo vemos porque al final prefieren apuntillar sus proyectos personalistas a los proyectos ejecutados y aprobados por la ciudadana. ¿El mecanismo es bueno pero falla la gestión? No, yo creo que el mecanismo es bueno y la gestión es buena, porque el primer año la tramitación, siendo en dos años la ejecución de muchos, pero la tramitación se realizó el primer año. Y esta vez hemos visto que en muchos casos, y está en la web municipal, ni siquiera aparece si se han reunido o no con la gente que... Y eso está en la web municipal, el portal de transparencia. Tomando como referencia diversas denuncias, y nos queda poco tiempo, así que apelamos a su capacidad periodística. Tomando como referencia, decía, diferentes denuncias, planteamientos que han hecho desde su grupo a lo largo de estos años, ¿la vitoría social sale fortalecida o sale empobrecida de esta legislatura? Pues yo creo que no se ha avanzado lo suficiente, ¿no? Yo creo que se tiene que avanzar más en un plan sin hogarismo, que se está trabajando, por ejemplo, en Barcelona, en fortalecer las ayudas contra la pobreza energética, y en otros aspectos como el SAT, por ejemplo, el servicio de ayuda a domicilio, debería ser ya municipal, se ha ido retrasando. Nosotros lo que hemos dicho es que no solo tiene que ser público, sino que el ayuntamiento se tiene que hacer cargo cuanto antes para él, para poder gestionarlo de la mejor manera. ¿Reciclaje? ¿Vitoria suspende? Victoria se estanca y eso no es bueno. Llevamos ya unos años más o menos manteniendo las mismas cifras. Por eso, y no digo que suspenda, porque los datos con respecto a otras ciudades son positivos, pero es que la autocompracencia también es mala, tenemos que seguir avanzando. ¿Hacia dónde? Se ha hablado incluso de que con este sistema actual hemos tocado techo. Pues es que hay que cambiar el sistema de recogida, creo que también hay un plan de recogida de residuos a nivel foral, creo que hay que aterrizarlo a nivel municipal, y como Ecoverdeac, ya puedo hablar como Ecoverdeac, sí que planteamos otro sistema, que en vez de la tasa de basuras sea el pago por bolsa, es decir, las bolsas que tú utilices para echar la basura sean las con las que pagues y así también eres más consciente. Pagar por bolsa. Eso es, pagar por bolsa eres más consciente de lo que reciclas y del coste que supone. Por cierto, han denunciado, y de la mano de Podemos estos últimos días, bueno, pues que la política que se estaba llevando, la normativa que se estaba llevando a cabo de apertura de salones de juego, muchos de ellos cerca de centros escolares, el alcalde ha dado un paso adelante en este asunto, dijo el otro día que había hablado directamente con el gobierno vasco para que esa normativa se modificara, ¿cómo valora esto? Bueno, hablar directamente no lo sé, lo que ha trascendido es que ha enviado una carta, y para nosotros eso es más de cara a la galería que realmente una media efectiva, y realmente lo que pedimos es más contundencia, porque es un tema que lo hemos trabajado dentro de Izquierda Unida, Eco y Podemos, en el car que en Podemos, y creo que es un tema, yo creo que va a llegar, pero donde se tiene que formalizar es en el Parlamento Vasco, y el alcalde de la cabeza, como otros municipios, tiene que, porque lo que me gusta es que haya reuniones, y que se pongan límites en este sentido, y también en las zonas saturadas, que no se olvide que hay zonas saturadas en Vítor Astris, como alrededor del casco viejo. Sobre el feminismo ha sido también otra de las banderas de ir a Abasis, y recientemente ustedes denunciaban que se han retirado 40.000 euros del servicio en favor de una partida de gastos protocolarios que no estaba prevista, no lo vamos a circunscribir ahí, pero se ha avanzado en este campo, en esta legislatura. Pues tampoco, porque la Casa de Mujeres está a la mitad, todavía queda bastante, con el plan de igualdad hubo retrasos, en plan el observatorio del GTBI también, en fin, yo creo que quedan muchos. El observatorio se ha anunciado hace poco dinero, pero todavía no tenemos noticias, No hay ni calendario ni nada, entonces ya se irá viendo. Bueno, pues de las últimas denuncias nos queda ese recurso a la resolución del contrato más caro, recordemos el Ayuntamiento de Victoria de Gastris, el de limpieza, FCC GMSM, temen que vuelva la misma contrata a salir victoriosa de ese concurso, que terminamos sin corridas de toros, al menos de momento no hay toros en la ciudad, pero hay arqueros con jabalís, que también lo han denunciado, como la situación de los centros de animales. Nos despedimos de la legislatura, por cierto, sin consulta ciudadana, aunque no hablamos al principio de todo esto, y ya que usted ha tenido que hacer muchos titulares en su vida, resuma, así, por así decirlo, en una frase ahí bandera, su plataforma de propuestas para la victoria que viene. Pues yo creo que lo que queremos es una green capital de verdad, el trabajar en políticas verdes, en cerrar el anillo verde, en trabajar en el tema de las galerías de Salarte, en las políticas energéticas con nuestro anillo solar dentro de Cuberdeac, para tener el 40% de la autosuficiencia energética, el trabajar en una movilidad sostenible y más segura para las personas, y el trabajar también por un urbanismo, que ahora con la cantidad de viviendas vacías que hay, más de 10.000, podamos dar una solución con ese parque municipal de viviendas, que es la oficina municipal de vivienda. Seguimos hablando, seguro, Oscar, Fernando, y Irabasi, un placer, muchas gracias por estar este ratito con nosotras. Muchas gracias. Y Sorionac, lo desvelamos, hoy el concejal cumpleaños. Gracias.